Atiende plenamente a tu bebé. Un bebé playero construye un castillo de arena impresionante. Pero sus padres no le prestan atención. Pese a lo que haga, pese a lo que intente, los padres siguen distraídos. No le hacen caso. Por fin, le atienden plenamente, deleitándose con su compañía. Juntos construirán muchos castillos hermosos. Atiende plenamente a tu bebé. Atiende plenamente a tu bebé.